Se llama Un minuto de ilusión 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 Tu luna de oro escribió una canción Una canción Yo sé que tú Quiero que brindar De todos los mismos cuáles escribimos Solo yo estoy Yo sé que tú Cambiarías Todas esas fiestas Yo soy sincero Solo es muy tarde Muy tarde Cante con amor Y me dice Y me quedan por sola Por sola Y me quedan 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 por sola ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!